Música Estamos en el curso de Huevos de Pascua Es el Gato de Trabajadores Gastronómicos Utgra de Corrientes Sora preparando todos los elementos Profesora, hay que derretir el chocolate primero, ¿no? Sí, a baño marido Luego vamos a ver los pasos del proceso del chocolate ¿Es la primera vez que van a aprender a hacer Huevos de Pascua? Sí, sí, es la primera vez ¡Qué bien! Un aplauso para todos los alumnos entonces Muy bien, Utgra Muchas gracias El proceso para la confección de los Huevos de Pascua Para toda la familia En el sindicato cancionómico Utgra Conducido por el Secretario General Francisco Romero Música Música A Trabajadores Música 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 El primer paso es tener las olas en el agua, 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 en el agua. Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos, porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como yo. Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como yo. Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. ¿Alguna de la comida y al agua, en el agua, en el agua, en el agua? ¿Alguna de la comida y al agua? ¿Alguna de la comida y al agua? Es único. Es único. Muchas gracias, Julieta. Ahí le estás mezclando el semi amargo con el chocolate blanco. Ahí le estás mezclado. Gracias por ver el video.